Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en San Critova y el día de hoy nos vamos a la Parroquia Rural de Cruzita y vamos a coger bus en la Redondez de los Santos porque nosotros vivimos cerca de ese lugar. Bueno, estamos esperando el bus de Cruzita que viene desde el terminal. Nosotros vamos a coger el bus por aquí porque vivimos cerca de la Redondez de los Santos. Ya estamos subidos en el bus y el precio del pasaje cuesta un dólar con 30 y nos vamos rumbo a Cruzita, más conocida como La Bella. Después de 30 minutos al fin llegamos a Cruzita y vamos a mostrarles los parques, la playa y el medidor de La Bella Cruzita y entre otras cosas. Cruzita es una parroca rural del Cantón Puerto Viejo, localizada en el costo oeste de la provincia de Manaví. Se encuentra a 30 minutos de la ciudad de Puerto Viejo. Cruzita tiene más de 14 mil habitantes. Su fecha de parrocalización es el 24 de junio de 1978. Tiene 46 años de parrocalización. Su fecha patronal en honor a la Virgen de Guadalupe es el 11 de diciembre. Viajeros y viajeras, aquí nos encontramos en el parque Centro Centro de Cruzita, La Bella Cruzita de Puerto Viejo. En este lugar vamos a hacer nuestra primera parada. Como podemos observar un parque muy lindo, muy bonito, maravilloso, cerrado. Ahí está la iglesia, la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Este sitio queda ubicado en la vía principal que va para la parte urbana de Puerto Viejo. Además, este lugar es la sede donde se arma la tarima por la fiesta de San Pedro y San Pablo. El desfile también hace aquí por el quinto lugar. Y entre otras cosas, viajeros y viajeras. Y por cierto, cuando hubo un terremoto aquí en el Ecuador, allá se acuerda, en el 16 de abril, esta iglesia fue afectada también y tuvo mucho daño. Pero ve como usted la puede ver, está muy maravillosa y ordenada. Así es viajeros y viajeras. Maravilloso este lugar, este parque. Aquí ustedes cuando vienen de Cruzita, ustedes tranquilamente no se van a perder. Más adelante, mira, y ahí adelante se encuentra ahí, como dijimos antes, Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí está su homenaje para que se salga a una fiesta o algo así, porque mira cómo está lo elegante. Está muy lindo, maravilloso el lugar. Ahí está los asientos, ahí está la cruz, ahí está las flores, mira, sus ramas. Mira, allá está también el santo. Y aquí se puede encontrar la paz, la tranquilidad y observar lo que son, lo que son religiosos, católicos, puede tranquilamente venir por aquí en este lugar, lo que son creyentes y sigue en los católicos. Pero, aquí es igualmente para todos. Ahora nos encontramos otro parque más de Cruzita, que queda cerca de la iglesia. Este parque tiene una cancha de fútbol, para que la persona venga acá a jugar. Muy bonito este parque. Un parque lindo. Estamos bajando por unos escalones. Este parque tiene techo para que la persona se siente ahí en los asientos y se cubra del sol. Me parece muy bien, un parque lindo. Muy bonito este parque. Ahí tenemos un mini puente, para que la persona también pase por ahí. Hay planta. Todo está muy limpio, ordenado. Lo veo impecable este parque, ¿ves? Increíble, ¿eh? Hay huevos infantiles para que los niños vengan acá a jugar. Un parque chévere, bonito y para que la persona aquí se relaje en este parque hermoso de Cruzita la Bella. ¿Cómo ha salido el nombre Cruzita? Allá hace muchísimos años, aquí se velaba la Virgen María y la Santa Cruz. Y para los católicos, el mes de María es el mes de mayo. Y además, vino un obispo llamado Pedro Eschumeche. Él trajo una cruz y la puso al templo. Y hasta entonces, hoy día, existe esa cruz y por eso la llama como Cruzita. Viajero, aquí estamos abajo del mirador. Se observa todo este camino. Allá donde se encuentra está la loma del mirador. Allá vamos a subir todas las lomas. Y acá, donde se observa, aquí está la playa. Ahí vamos a ese caminito, vamos directamente a la playa. Aprenda, bajemos del mirador, la belleza de Cruzita. Ahí bajamos y vamos a la playa de Cruzita. Estamos pasando por un camino que lo lleva rumbo al mirador de loma de Cruzita. Mira, ve, estamos en una parte alta viajero y viajera, ve. Ahí está el mar. Ahí está la cruzita. Como ustedes pueden hacer, va viajero y viajera, ve. Y además, también existe tres metros para llegar a la loma más conocida como el mirador de Cruzita. El primero, donde ustedes pueden venir a piecitos, se demora unos 15 o 20 minutos. Esa es la persona a la que le gusta caminar, para que pueda ver lugares altísimos que se encuentran aquí. Muy lindo, muy maravilloso. Y el segundo método, está el Ticimoto. El Ticimoto cuesta entre $1.50 a $2, según el lugar que usted vaya, porque aquí cuesta el pasaje correcto. Y el tercer método, donde dice que viene con su propio carro, el que tiene su auto propio, tranquilamente vendrá hasta el mirador, para enamorarse de su maravilloso paisaje. Así es, viajero y viajera, nosotros venimos caminando porque ya estamos acostumbrados a venir caminando. Para así, mejor disfrutar con el transcurso de la caminada. Disfrutamos del panorama. Así le tomamos fotos, grabamos. Y eso a nosotros nos gusta. Así es, viajero y viajera. Y hemos caminado, tremenda caminada. Mira, donde vinimos la vell... Subimos todo este lugar, y acá para llegar al mirador, donde está la playa, maravillosa la playa de Cruzitas. Allá arriba está el mirador. Ahí vamos a sumarlo, para estar maravilloso. Así que viajeros, acompáñenos. ¡Guau! Viajeros y viajera, al fin hemos llegado en el mirador de Cruzitas. Como ustedes pueden ver, viajeros y viajeros y viajeros. Como ustedes pueden ver, viajeros y viajeros. Se ve el mar. Increíble, viajeros y viajeros. Y allá, al fondo se ve Cruzitas. Un lugar muy bonito. Ahí está un bar. Muy bonito, eh. Y por cierto, aquí en la Loma de Cruzitas, es un lugar ideal para hacer vuelos de parapente y ala decta. Que eso funciona los sábados y domingos, fin de semana. Y cuesta entre 30 a 40 dólares. Así de viajeros y viajeras, eh. Hoy es jueves. Por eso es que no está funcionando el vuelo de parapente. Y por cierto, viajeros y viajeros y viajeros. Aquí encontramos una cinta amarilla que dice peligro. Nosotros, la última vez que vinimos, esta cinta no estaba aquí. Pero, vinimos para acá y la encontramos con esta sorpresa, ves. Aquí la persona cuando venga para acá, al mirador, no se puede poner muy cerca porque esto se va a caer para abajo, ves. Porque aquí dice peligro, viajeras y viajeras, eh. Como ustedes pueden observar, eh. Hay que estar con cuidado aquí. Bueno, ya hemos salido del mirador de la Loma de Cruzitas. Ahora nos vamos rumbo a la playa de Cruzitas. Viajeros, ya estamos aquí por el caminito para ir los rumbos a la playa. Allá hacia el horizonte. Así que síganos acompañando, viajeros. Esta gran aventura. Bueno, finalmente hemos llegado a la vía principal de aquí del malecón. Salimos por acá, es porque nosotros veníamos en el mirador y salimos por esta vía de aquí. Que allá queda en la Loma, ves. Allá al fondo queda. Allá estábamos delante. Y bueno, vamos a seguir explorando aquí en el malecón de Cruzitas. Increíble. Se ve del mar, mira, ve. Nosotros subimos por aquí en un mini mirador donde se ponen las abavidas. Mira, Gus Antonio, ves. Ahí está, Gus Antonio, está relajado mirando el panorama. Increíble vista que tenemos. Viajeros y Viajeras, ves. Esto sí es vida, Viajeros y Viajeras. Y nosotros ya vamos para allá para seguir explorando para ustedes, Viajeros y Viajeras. Estábamos aquí en Cruzitas de la Huella y nos encontramos con el ex rector del Colegio Nacional Picoasá, Guaduerto Moreira. Estoy con un grande del fútbol ecuatoriano. El arquero de Barcelona de Copa Libertadores. Mendoza, Víctor, Víctor Mendoza. Otra hora del fútbol ecuatoriano. Y, por supuesto, nos visitamos siempre porque también fui futbolista profesional de la Liga Deportiva del Centro de Puerto Viejo. Por el espacio de... 78... 16 años. 17 años. Que es enorme el tiempo que tuve con mi equipo grande. Porque yo estuve desde muy joven a la edad de 13 años. Picoasá. Ya. Que es la digna primera de nuestro cantón puerto viejo, provincia de Monaví. ¿Por qué razones? Siguientes son las que voy a manifestar. Una parroquia espléndida, de conquista comercial y, por ende, de buenos ciudadanos. Picoasá, yo lo cogí después del paso de muchos rectores. Ya. En 1900... Me pusiste a pensar... 1990 y 3, 92, por allí. Ya. Cuando no tenía nada. Alquilábamos... En el centro de la parroquia. Al lado de la iglesia. Consecutivamente... Como soy hombre trabajador y de lucha. Tenía ciertas acciones... De conexión... Con Quito. Con mi compadre... Lucho Andrade. Que era prefecto de Monaví. El doctor Lara, que era... Era... No, no... Este... Alcalde. Consecuentemente, toda esa gente... En mi petición, porque los rectores y jefes departamentales de cualquier parte de Ecuador y del mundo tienen que movilizarse. Y yo me movilicé mucho. ¿En qué circunstancias? Por la conquista que la parroquia, como primera que única que era, tenga algo. ¿Cuál es ese algo? El colegio. Si no tiene colegio para educarte... ¿Dónde va toda esa gente? De... Falta de cultura. ¿Qué hay allá? Era hasta ese momento... Y... Comentaron. Porque el colegio de la BG... Si no me recuerdo... ¿Cómo eran? 400... 380... 400 estudiantes. Que era récord. Que se admiraban los directores de educación. Que cuando ingresó Alberto Moreira, comenzó la gente. Sin el centro de Puerto Viejo, iba a matricularse a Picozá. ¿Por qué? Porque yo había sido futbolista de Liga Deportiva Universitaria en Puerto Viejo. Y fui... Como rector profesor... Y... Dar la materia de educación física. Y manden un saludo ahí a la persona que lo está mirando aquí en el video. Principalmente para mi provincia. Particularmente para mi parroquia. Que conviví... ¿Sabes cuántos años? ¿Cuál? Que se van a quedar más muchos... Muchos ciudadanos de Picozá. Yo estuve en el colegio 37 años. Por eso dejé todo... El cautiverio... El caudal... Que lo mismo de construcción y de profesión del maestro ecuatoriano. Tengo... Cranchas... De indoor... De fútbol... De boli... Compra de terreno para estas cosas... Y... La construcción de... Todo el mundo pasaba para el frente de la carretera. Dos... Tres... Cuatro... Es acordarme... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Que perdió... El noventa... Y el noventa y ocho... Y ahí tuvo al noventa y uno... Quedó campeón... Que el único título que tuvo él... Es su equipo amado... Barcelonista... Víctor Venosa... ¿Cómo se siente aquí en este lugar? ¿Y cómo me fue a explicar... Con el buen fútbolista en toda su historia? Así es... Muchísimas gracias... Saludos para todas las personas... Toda la afición que... Ven este programa... La verdad que estoy con una gran persona... Un gran amigo mío... Eh... También... Fútbolista... Eh... Creo que nosotros nos entendemos... Nos entendemos porque... Hablamos el mismo idioma... Aquí... Nos reunimos porque yo vivo en Cruzita... Él vive en Cruzita... Y... Hablamos mucho de fútbol... La verdad que... Estoy muy contento... Y muy feliz de estar con él... Así que cualquier pregunta... Que me quieran hacer... Estoy disponible... Y con su época... De la selección del Ecuador... ¿Cómo se sentía... Que iba a ser campeón... Con nuestro país? Eh... Yo en la selección... Del Ecuador... Estuve... Estuve... Dos Copas Américas... Y dos eliminatorias... En la era de Duce Andráscovich... Un técnico que... Mejoró el fútbol ecuatoriano... Yo creo que... Por ahí jugué... Poco partido... Pero... El único que recuerdo... Que le ganamos a Paraguay... En el Monumental... Y con eso... Se le dio la mano a... A Colombia... Para que vaya... Al reflexaje... Con... Israel... Yo... La verdad que... Eh... Me hubiera sentido orgulloso... Si ese reflexaje... Eh... Tenía que ir a Ecuador... Ecuador también... Nunca pudo ser levantando... La Copa América... Y tuvo tres veces... De sed aquí... En su país... Lamentablemente... Usted quiso levantar esa copa... Y nunca se le pudo levantar... No se pudo dar... Porque nosotros... Ya vamos muy bien... Hacíamos sedes en Quito... Y... El último... El partido... Para ir a la final... Nos ganó... México 2-0... Porque si ganábamos nosotros... Íbamos a jugar con Argentina... A... De Quito... A Guayaquil... Para poder... Diputar el campeonato... Ese es un mal recuerdo... Que tengo... Pero bueno... Se vio... México aprovechó... Hizo los dos goles... Y... Y por eso nos fuimos a la final... ¿Y cuál fue la parte más tristeza... Que usted tuvo... Como arquero... En el Ecuador? Lo más triste fue... Cuando me tuve que retirar... Del fútbol... Por la lesión... En la columna... Yo quedé 18 meses... Invalido... En una silla de ruedas... Porque... Eh... No me operaron bien... Y tuve que irme... A Estados Unidos... En el 2000... Para poder... Reoperarme... Y poder caminar... Estar como estoy ahora... Gracias a Dios... Con buenas tardes... Vito Mendoza... Usted es nomás... Como usted... Seleccionado del Ecuador... Y bueno... Seleccionado de... También Barcelona... ¿Qué puso con Barcelona? ¿Qué hizo así con Barcelona? Su historia... Que hoy campeón libertador... Nunca pudo levantarla... No... En Barcelona... Que dé campeón... En el 91... Que es el único campeonato... Que ha conseguido Barcelona... En su propio estadio... Así que ese récord... Todavía ningún arquero... Me lo... Me lo... Arrebata... En el 91... Estaba campeón... Frente a Valdés... Y con el empate... Fuimos campeones... De ahí... Este... Ese año no me lesioné... Porque yo siempre he vivido... Lesionado... Yo he estado... Ocho veces en el quirófano... Por las lesiones... Que he tenido... Por mi forma de jugar... Yo no le tenía miedo... No miraba la cara... Me transformaba en la cancha... La adrenalina... Era positiva... Entonces... Este... Por eso... La afición... Y los periodistas... Me pusieron... Espartaco... Y también me dicen... El suicida... Pero... Bueno... Lo más importante... Que ahorita estoy... Bien de salud... Para seguir adelante... Víctor Mendoza... Dale un consejo... A los niños y jóvenes... Que quiera ser... Seleccionados... Muy importante... Para representar el Ecuador... Desde el tiempo... Fácil... Fácil... Yo digo que la educación... Viene de casa... Los padres... Tienen que ayudar... Y apoyar a sus hijos... Ahorita el deporte... Es muy importante... No es como antes... Que... Costaba llegar... A ser jugador profesional... Ahora es fácil... Eh... Yo le digo a los niños... Que... Primero la disciplina... La disciplina... Es lo más importante... Que puede haber... En cualquier deporte... Así que... Depende de ustedes... Pórtense bien... Trabajen con amor... Y... Hagan lo que les gusta... En la realidad de hoy día... Vito Mendoza... ¿Cómo ve al Ecuador... Hoy día... En la estructura... En lo furiolítico... En todo lo que haya... Lo veo bien... Lo veo bien... Eh... Con Brasil... Se jugó... Excelente... Eh... Vieron las oportunidades... Que tuvimos... No... No se la hizo... La del niño Moy... Que no la pudo concretar bien... Eh... La pelota... Le pegó en la mano al arquero... Porque ni siquiera... Fue el que la vio... Y... Yo creo que... Ecuador... Eh... Si nosotros... Le ganamos a Paraguay... Ya estamos... Ya estamos listos... Porque son seis cupos... Más... Son siete cupos... Seis directos... Y uno al repechaje... Eh... Yo creo que estamos bien... Yo... Estoy muy feliz... Muy contento... Hay muy buenos jugadores... Nosotros como... Ecuatorianos... Queremos un día... Ser campeón... En el mundo... Porque no soñar... Copa del mundo... Y levantar... Nuestra primera Copa América... Hay futuro... Hay proyectos... Aquí en este país... Para poder... Digamos un día... Como Argentina... Y Brasil... Competir... A nivel internacional... Por supuesto... Hay... Material humano... Hay... Hay muy buenos jugadores... Que están jugando... En el exterior... Bastante... Ya no es como... Como la época mía... Que eran muy pocos... Dos o tres... Y... Pare de contar... Yo creo que tenemos... Muy buenos jugadores... En Europa... Y... Ellos... Van a hacer bien... Bien las cosas... Y a propósito... Yo... Ustedes no saben... ¿No? Pero... El segundo arquero de Barcelona... Se llama... Víctor Mendoza... Él es mi hijo... No lo sabía... Wow... Impresionante... Es bueno también Barcelona... Es el segundo arquero... Es bueno Barcelona también... Está en Barcelona pues... Burre es el titular... Ah... Impresionante... Sí... Siguió... Los mismos pasos... Del papá... Así que estoy muy feliz... Y muy contento... Así que... Víctor Mendoza... ¿Usted está disfrutando... En Cruzita... Para relajarse... Un poco... Los amigos... Sí... Yo... Abogado... Huelberto Moreira... Siempre nos vemos... Nos encontramos... Conversamos... Y... Es lindo... Es lindo... Aquí... Por ejemplo... En Cruzita... Es la temporada baja... De... 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 De la playa... Aquí en Cruzita... Es la temporada baja... Porque... Ya... Los que salieron de vacaciones... De la tierra... Que son los que le dan... Eh... Mayor... Este... De la afluencia... Pues... Con su presencia... Son la... La gente de la sierra... Así que... Ya están... Ya creo que van a entrar... A las clases... Y la parte final... Para que ustedes... Dale un video... Un saludo a toda persona... No sé... Sí... Saludos para los hermanos Palma... La verdad es que ustedes... Están haciendo un buen trabajo... Eh... Promocionar el turismo de Cruzita... Yo creo que... Eh... Viene bien... Pero muy poco... Están haciendo esto... Cruzita se merece... Esto y mucho más... Cruzita es grande... Esta parroquia... Es linda... Es bella... Así hermanos... El cuyo es... Alberto Mendoza... Y... El ex profesor... De colombia y cuasas... Alberto Moreira... Ballinas... Y... Bien... Eso es y dije... como podemos observar, aquí están los barcos descansando, porque anoche estuvieron ellos pescando ahí en el mar, y ellos están aquí descansando para que vemos otra vez de noche salga otra vez listo para el mar, donde se ve una tremenda belleza la playa, ve, bueno, al fin llegamos en la letra de cruzita, ve, este lugar es perfecto, para tomarse una buena foto cuando viene acá en cruzita, ve, y esta es una zona céntrica, ve, aquí podemos observar el mar, y ya vamos para abajo, ya bajalo, y es un lugar increíble, ve, ahí está la playa, ve, muy bonito, y así ya era, ve, y viajeros, estamos aquí en la playa cruzita, y además existe más playas como la boca y las arenales, usted tranquilamente puede disfrutar de la playa que usted elija, pasarla bien con tu familia, contra mí o con todo el mundo, y además Puerto Viejo solamente tiene una playa, no hay ni la urbano, y la única rural solamente hay en cruzita, la bella de Puerto Viejo, y además no hay mucha persona porque estamos en un día jueves, porque si es fin de semana, como viernes, sábado, domingo, ahí la gente se aglomera más, porque es fin de semana, nos estamos acercando un poco más a la orilla del mar, para ver más de cerca esta preciosura, ve, increíble como se ve el mar, ve, así es viajero, aquí ustedes pueden observar la ola tranquila, tranquila, pero ya mismo más tarde, ya tipo como 5 o 6, ya demasiado fuerte, la ola se da hasta afuera, demasiado bien la ola, demasiado fuerte, y se ve increíble por ahora, ve, porque todavía está temprano, y le acompaña también con un rico solazo ahorita, está bien, pero bien, bien caliente el sol, ve, y como ustedes pueden observar allá, es para cuando venga para acá, a cruzita, se relaja un rato en la carpa, vale 4 dólares más o menos, y de ahí no pasa, ve, como ustedes pueden observar viajeros y viajeras, porque aquí no existe aquí ni árboles, ni sombras que den, por eso es que existe la carpa, para que vengan los visitantes, para cubrirse del sol, y puedan tener sombras, viajeros y viajeras, hemos llegado a la parte final, desde el maravilloso lugar, Cruzita, la parroquia rural de Porto Viejo, así es viajeros y viajeras, nos despedimos, de Cruzita, y nos vemos en un próximo video, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!